Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día. Saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande. Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. No sé que sabrá de mí sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar. Lágrima clara de primavera, el gato que está en la oscuridad. Sabe que en mi alma, una lágrima hay. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar. Lágrima clara de primavera, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar. Lágrima clara de primavera. La, 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 la.